Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9 A la comprensión. Me encuentro aquí con mi amigo Ernesto León, vamos a ponerlo aquí junto a mí. Ernesto León que lleva adelante un trabajo muy muy interesante con una escuela que se llama Yo soy tú mismo y que sigue las enseñanzas en una línea de Ramana Maharshi, de quien nos contará ahora Ernesto quién es, cuál es su relación con este linaje, esta escuela y este gran trabajo que hace. ¿Qué tal Ernesto? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, un placer que estés aquí y bueno, antes que nada me gustaría que comenzaras contándonos quién eres y qué haces. Bueno, pues la pregunta quién eres realmente solo hay una respuesta real. Ahí estamos. Eso es difícil poner en palabras, solo girándonos hacia adentro y viendo lo que somos, desde el punto de vista de los personajes. Bueno, pues cumpliendo una función en esta escuela que se llama Yo soy tú mismo y que tiene el propósito de facilitar la integración profunda y práctica de las enseñanzas sagradas de Sri Bhagavan Ramana Maharshi, que es, bueno, pues está considerado como el sabio del siglo XX, uno de los tres titanes, ¿no? De la sabiduría de la no dualidad y de la sabiduría. Por curiosidad, ¿quiénes serían los otros dos? Se considera que los otros dos titanes son Nisargadatta Maharaj y Atmananda Krishna Menon. En los eruditos hicieron esa especie de clasificación. A ver si lo tenemos a Ramana por ahí. Aquí lo tenemos. ¿Esta es Ramana? ¿A quién te refieres? Sí. Ramana Maharshi, que ahí donde lo vemos con este aspecto bastante occidental es el era de la India. Sí, sí, sí. Nació en India, en un pueblecito pequeñito y estuvo allí durante apenas unos 15 años, 16 años, hasta que viajó a Arunachala, donde ya no se movió ni un solo día, hasta el 14 de abril de 1950, en que dejó el cuerpo. Y me decías que también Nisargadatta Maharaj, que aquí lo tenemos, es otro de los grandes. ¿Por qué consideras que estos tres personajes, o sea, ellos dos y este tercero que nombraste, son los más grandes? Bueno, realmente, su enseñanza ha sido muy divulgada, pero siempre se ha dicho que los ñanis o los yivamuqtas, los liberados, la gran mayoría son desconocidos. En las antiguas escrituras bélicas se dice, ora locos, ora intelectuales, ora mendigos. O sea, pero ellos, digamos que son bastante reconocidos desde diferentes fuentes y diferentes líneas de conocimiento, como los tres grandes titanes. En cuanto a Nisargadatta y Atmananda Krishnamenon, aunque he leído mucho de ellos, no tengo la absoluta certeza como la que tengo con Bhagavan. Pero con esto no quiero hacer ninguna diferencia ni a favor ni en contra, simplemente es una certeza que proviene de dentro, y que en el caso de Bhagavan, pues ha resonado de una manera absoluta. Y cuando hablas de la enseñanza de Bhagavan, para quien no conozca a quién es Ramana Maharshi, ¿qué es lo que transmitió en vida Ramana? Bueno, Ramana Maharshi realmente nos lleva a un conocimiento directo, es una vía directa de lo que somos realmente. Y como él bien decía, si la meta es la pura y absoluta autoconsciencia, o Atma Swarupa, donde el tiempo y el espacio definitivamente quedan disueltos al quedar erradicado el ego, el camino más directo no podría ser otro que llevar a cabo la propia meta, es decir, aprender a establecer nuestra atención en nuestra propia naturaleza. Porque, como dice en el versículo 26 de Euladunárpado, los 40 versos para la realidad, cuando el ego se eleva, todo florece, el mundo surge después de surgir un cuerpo con el cual se genera la falsa identificación yo soy este cuerpo, o Chida Vasa. Y para que realmente veamos que el ego no existe, simplemente es como la serpiente que parece aparecer en una cuerda, la mejor manera de descubrir que el ego es solo una ilusión es mirar fija y atentamente a esa serpiente, o lo que es lo mismo, dejar de atender cualquier fenómeno que sea perceptible por los sentidos, y fijar la atención en la conciencia que es consciente. Y eso automáticamente es un acelerador, un multiplicador del avance en cualquier vía espiritual. De hecho, los grandes místicos, desde Toiler, Reusbrecht, Chuanse, llegan al final a eso, y la gran diferencia en esta vía es que puedes empezar a practicarlo en la medida que cada uno pueda, que al principio es poco, pero con intentos repetidos, como decía Saguón, sostenidos, frescos, intensos, se va produciendo un acrecentamiento de ese cambio brutal de la percepción de uno mismo, en el cual empiezan a disolverse a una velocidad infinitamente superior todas las vásanas, todas las propensiones y tendencias de la mente, de deseadorias, de apegos, de miedos, de aversiones. Y entonces, Bhagavan nos trajo el gran Brahmastra, que es como se llama el arma suprema del Atma Bichara, como un arma suprema para cortar tiempo y dolor, el que realmente quiera trascender esta ilusión mental y quiera acceder a un nivel de paz profunda y sostenible a través de la autoindalación, que en realidad no es el proceso de secuencia de autopreguntas, esa es solo una parte, se queda ahí, el verdadero significado de Atma Bichara es Atmanishta, es establecerte y permanecer en tanto que la conciencia. Y él nos enseñó cómo no hace falta tener que venir vidas y vidas y vidas a través de procesos intelectuales, de grandes estudios, de grandes enigmas, de grandes tratados. De hecho, las enseñanzas de Bhagavan, para mí esto es lo más sublime de todo, las enseñanzas centrales de Bhagavan, que son Nanyar, Upadesa, Undiyar, que es la institución espiritual, Uladun Arpadu, Guru Bachaka Kobayi y los versos, los 108 versos, son una condensación perfecta de todos los tratados de los Upanishads, de los Vedas, de los Vamasutras, de los comentarios de los Upanishads. Es como si para... Me gusta poner este ejemplo. Es como si fueras a hacer, imagínate, un examen de final de universidad. Te presentaras a los cinco años de una carrera, por ejemplo, como derecho. Bueno, según la poeta tradicional, tendrías que estudiar una piscina entera, llena de tratados, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo. Pero si estudias en profundidad, y sobre todo aplicas desde el minuto uno, lo que se dice en estas cinco obras, sacarías matrícula de honor. Y te ahorrarías cientos de horas de lecturas, de años y de años, de disertaciones espirituales y filosóficas. Y Ernesto, en esas obras, ¿qué es lo que encontramos? Porque así como lo cuentas, parece súper apetecible, y uno dice, quiero saber qué tienen esas obras dentro. ¿Qué contienen? Pues cuando se produce el sahaya nirvikalpa shamari, que es el estado final, donde queda erradicado completamente el ego, donde se trunca el nudo granti, que es el nudo que aúna la conciencia con el cuerpo inserciente yada, hay un conocimiento absoluto de la realidad y se puede plasmar con gran simpleza, con gran concisión y con claridad profunda la esencia de la ruta para regresar a nuestra naturaleza real y para poder establecerse en ella. Es decir, las obras de Bhagavan, Pablo, tienen un lenguaje muy claro, muy simple, pero la profundidad del mensaje es insondable. De ahí que, recuerdo, por ejemplo, el primer libro que leí de Bhagavan, que fue el Ramana Gita, con 16 años, y yo creía que lo había entendido. Y todavía lo abro y sigo viendo cosas y siguen viniendo claridades. Entonces, es de una profundidad tremenda y no necesita uno tener que ingerir cientos y cientos de obras cuando un nyaní es capaz de condensarte de una manera tan precisa, tan elocuente y tan profunda todo lo que es la ruta de dirección de ir hacia adentro. Donde el estudio y la reflexión de las enseñanzas, que es lo que se llama el Sravana y el Manana, realmente han de representar solo una pequeña parte. El Nidyasana, que es la aplicación práctica del bichara, de la autoatención, de la rendición, de la entrega, deberían representar la mayor parte del tiempo. Pero, normalmente, cuando llegan, por ejemplo, a la escuela, muchos de los estudiantes, pues entendemos que hay una, a veces, adicción, a veces, una necesidad, una mezcla de cosas por la cuestión, ¿no?, de la más literatura y demás. Pero vamos poco a poco, conforme vamos viendo el nivel de madurez creciente en los estudiantes, vamos sugiriendo cada vez más que siempre que se pueda, la prioridad es volverte hacia adentro y establecerte en la consciencia pura. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando uno va a una escuela que tiene más que ver con el yoga, te dicen, bueno, siéntate a, o haz posturas, en otras, que es más tipo el zen, haz sentadas meditativas. Pero, claro, tú haces una propuesta que es mucho más esencial, mucho más radical. ¿Hay algún tipo de práctica, por así decir, que el alumno cuando llega a tu escuela, yo soy tú mismo, hace, o simplemente se va dejando impregnar por cierta enseñanza? Es muy buena tu pregunta y te agradezco además que la hagas porque efectivamente somos conscientes de que las personas que llegan a la escuela llegan en diferentes momentos, en diferentes niveles de conciencia dentro de los ámbitos de la percepción. Entonces, hay dos líneas de prácticas en la escuela. Por un lado están las prácticas, por decirlo así, superiores, ¿no? Por ponerle un calificativo, que sería la autoindalación, la rendición, etcétera. Pero luego hay toda una gama amplia de prácticas de purificación mental, que son aquellas que recomendamos hacer precisamente cuando el estudiante no puede permanecer en ese estado de pura autoconciencia y la atención se dispara hacia afuera. Entonces, para que puedan reducirse y debilitarse todas las visallas básanas, que son precisamente nuestras tendencias a querer agarrar, que es la forma del ego, el ego es un agarrador de objetos a través de los cuales vivirse a sí mismo, ¿no? Primero, se quiere vivir como un cuerpo y desde el cuerpo vivirse a través de los placeres, de los gustos, de los disgustos, ¿no? Entonces, estas prácticas son muy potentes a la hora de facilitar el que poco a poco vaya debilitándose o disminuyendo o reduciéndose lo que no somos. Entonces, no es un camino de acumulación, sino es un camino de reconstrucción donde estas prácticas, te puedo contar algún ejemplo de alguna si quieres. Genial, sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una práctica que me gusta mucho que se llama decir toda la verdad. Esa práctica te va invitando a lo largo de una semana entera a que uno vea las diferencias o disensiones que hay entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando no es por complacencia, es por necesidad de reconocimiento, dejas de decir una cosa o haces otra, piensas diferente. Entonces, hay un incremento de bíbeca, ¿no? Del discernimiento profundo que es necesario cuando la luz de la conciencia todavía está dispersada hacia afuera para que precisamente permee profundamente esa conciencia en todo lo que es nuestra experiencia cotidiana, ¿no? En el ámbito de las creencias y va produciéndose un cambio de registro, un cambio de frecuencia. Bhagavan comentaba algo muy bello, bueno, Sadhu Om lo refrescaba, decía en la aguja hay un componente magnético y cuando tú acercas un imán a una aguja no lo absorbe completamente si está a una cierta distancia poco a poco se va produciendo una mayor atracción porque las moléculas de la aguja que son realmente y contienen la misma naturaleza del imán tiene que ir preparándose para llegar a la frecuencia total donde pueda ser completamente disuelto en la fuente o en la unidad, ¿no? algo así un poco como la recomendación que el propio Sadhu no hacía de caminar en torno a la colina de Arunachala era un poco así como la metáfora de la analogía de esta aguja al ser un lugar sagrado por lo que representa va uno poco a poco en la medida que uno va girando va uno disolviendo la individualidad terminando de disolver todo lo egoico. Ernesto, ¿qué es esta colina de Arunachala? La colina de Arunachala es un vórtice que es considerado un lugar uno de los lugares sagrados por la autonomía en la tierra pero que realmente bueno, en el caso de Ramana fue algo impactante un tío suyo le enseñó una foto de la colina cuando tenía 14 años y quedó profundamente impactado hasta tal punto que para él fue algo así como la llamada del padre como la llamada del padre que le hizo escribirle una carta a su a su a su madre para dejar la casa y marcharse a Arunachala después de la experiencia de Nirvana o de iluminación o de realización que tuvo en la casa de sus tíos que es muy curioso fue un día sintió que se iba a morir radicalmente que se moría se tumbó en la posición de Rictus Mortis y cuando estaba experimentando que realmente el cuerpo moría definitivamente quedó absolutamente claro que él era la conciencia en la cual aparece y desaparece el cuerpo o una radicalidad de tal calibre se giró 180 grados como se dice en la enseñanza allá en ese giro final es cuando automáticamente queda erradicado el ego para siempre entonces a partir de ahí se dice que el joven Ben Kataraman dejó la carta a su madre con 14 rupias que tomó y se fue a Arunachala pero la realidad es que no hubo ningún cuerpo que fuera para allá desde la perspectiva del Añani que es aquel que todavía vivía identificado como una forma y como un cuerpo ahí aparecía el cuerpo de aquel joven que llegó al templo en Tirwan Amalai se rapó la cabeza dejó todos sus bienes y todas sus pertenencias se bañó en el río según la tradición y caminó hacia la después de un tiempo en el templo terminó en la cueva de Bilupaksha que es donde estuvo 13 años absorto completamente en el estado de Sahaya Shamari que de nuevo a la luz o a la vista de la Añani hay cambios de estados en un Añani lo mismo habla contigo que lo ves leyendo un periódico que lo ves con los ojos cerrados pero su estado ya es eternamente el mismo no cambia desde la perspectiva esta colina Ernesto es una colina que solo se encuentra digamos en la India o que vive en nuestro interior es realmente cuando Ali Shankara por ejemplo llegó a poco a poca distancia de la ciudad de Piru en la Malay no necesito entrar tomó un poco de arena del suelo y dijo porque realmente Arugachala representa la la presencia de la consciencia pura la firmeza la contundencia ¿no? firme a pesar del tiempo de los vientos de los climas de todo en nuestro interior es eso realmente a lo que evoca Arugachala más allá de la aparente forma física Arugachala es el yo que brilla en nuestro corazón eterno entonces cuando una persona común imaginemos alguien que va a su oficina cada día o va al trabajo o toma el metro y tiene esa dispersión habitual que a todos nos aqueja y llega porque te conoce te encuentra en las redes escucha esta entrevista y dice bueno me voy a acercar Ernesto a ver cómo puedo cambiar mi vida cómo puedo transformar esta locura este vértigo en algo diferente ¿qué es lo primero que debería hacer esa persona? bueno normalmente nosotros hablamos todos los días entre unas 8 y 10 personas al día de las 8 a 10 personas con las que hablamos cada día en entrevistas personales aproximadamente 8 o 9 terminan dejando la entrevista y volviendo a ver el canal o oyendo otra cosa porque somos radicalmente francos con ellos en el sentido de decir mira este no es un camino para mejorar tu película esta es una vía para terminar con la idea que tienes de quien crees que eres y eso realmente terminará con todo el sufrimiento pero para eso va a haber que hacer un trabajo interior y aquí es donde muchos empiezan rápidamente a ¿no? a renquear a la derecha a la izquierda y salen pitando pero está bien porque sabemos y en este sentido no nos gusta hacer concesiones que esta es una vía final con independencia del nivel de conciencia en el que se encuentre quien llega porque esto es curioso una persona que llega siempre decimos que hay como entre comillas dos requisitos ¿no? o bien que uno se haya dado cuenta de cierto grado en su corazón que nada de este mundo te va a poder ofrecer una verdadera felicidad que ni las relaciones ni los trabajos ni las casas ni los coches o bien que la persona haya llegado con un cierto grado de sufrimiento ya de muchas cosas y realmente quiera dejar de alimentar una búsqueda y estar dispuesto a resolver definitivamente pues ahí notamos cuando la persona realmente no viene buscando alimentar más esa búsqueda de más y más y más sino que viene con una disposición realmente a entregarse a un camino de corazón y a querer de verdad trascender ese sufrimiento y ahí inmediatamente cuando notamos esto lo primero que le decimos es que probablemente sea necesario hablar alguna que otra vez ¿no? y hacemos realmente una bienvenida a los estudiantes que llegan y ahí vemos el nivel de calma mental que hay o no porque cuando un estudiante llega con un nivel de turbiedad mental ¿no? con mucha actividad cuando es complicado siquiera centrarse en la respiración pues evidentemente hay una serie de prácticas ¿no? de niyamas que ayudan a que el propio estudiante vaya logrando primero a quitar un poco su mente calmarla para que poco a poco pueda ir penetrando esta autoatención y esta lo que es la autoindagación para que vaya haciendo su efecto también las prácticas que te decía antes de purificación mental cumplen con esa misión de ayudar a despejar las nubes muy oscuras a veces ¿no? de la identificación del ego para facilitarle que se vayan cayendo muchas de esas turbidades que nos impiden tener un acceso aunque sea mínimo al rayito de luz clara que entra en la cabaña en medio de un bosque o sea que que hay digamos una especie de reconfiguración de la vida cotidiana es decir esa persona necesita cambiar algunos hábitos para que apoye o contribuya con luego la apertura a esta comprensión o no es independiente no es decir realmente lo bonito del trabajo y la práctica espiritual de esta vida es que tú no necesitas cambiar absolutamente nada de tu experiencia ni siquiera incluso si sigues otra filosofía o estás en otro camino tampoco tienes que dejar absolutamente nada porque de forma natural si se tiene que producir una resonancia en ti con este camino todo lo demás por sí solo de forma natural se irá cayendo en un segundo plano entonces no hay ningún tipo de norma ningún tipo de restricción la práctica sí se va introduciendo de manera natural y de manera armónica en la vida y la rutina normal que tiene cualquier persona evidentemente sugerimos un tiempo por la mañana puede ser en tu salón o a lo mejor yendo al trabajo por la noche para ir generando momentos donde se genere un cierto espacio entre los contenidos mentales y la conciencia testigo y de forma natural con el tiempo pues se va incrementando esa práctica pero sin dejar de funcionar normal normalmente en la vida peruviana las relaciones la familia nada cambia en ese sentido pero digamos en esta vía de Ramana así como en otras como te decía hay la sentada meditativa en este caso hay una meditación en el sentido de me inmovilizo cierro los ojos y durante 40 minutos una hora estoy centrado no sé en un mantra en algo así o es una práctica que se hace conduciendo caminando trabajando hablando esta práctica como es simplemente consiste en que ahora por ejemplo aparentemente estoy atendiéndote a ti porque la mirada está hacia ti pero lo que le da luz a los ojos para ver está siendo consciente de sí misma entonces puedo estar aquí hablando contigo o podemos estar jugando a las cartas nada tiene por qué arruinar la atención de lo que realmente soy por muy atractivo que sea lo que aparezca en nuestra experiencia pero sí es cierto que cuando como te decía cuando alguien llega a la escuela y su mente está muy cargada hay mucha identificación angustia miedos tensiones o lo que sea en esta escuela le facilitamos una ruta completamente a medida para que la persona pueda ganar ese espacio de silencio y de paz entre la consciencia que es consciente de todo el deambular de fenómenos pensamientos emociones y demás y estos contenidos porque hasta que no ganan una cierta distancia pues si es necesario encontrar un ratito por la mañana que puede ser sentado en la postura del loto o en una silla o en una maca es decir si decimos que lo de estar con la espalda recta pues es bueno porque mantienes una actitud de atención pero más allá de eso mucha de la ritualidad y demás que hay alrededor de determinadas posturas en otras tradiciones en este caso no son relevantes porque al final distraen más la atención de lo esencial que otra cosa y esta práctica así como se usa a veces la palabra sahaja que es esa espontaneidad es una práctica que cansa o sea tú me dices estoy atendiéndote a ti pero al mismo tiempo estoy atendiendo o sea estoy siendo consciente de esa fuente de esa energía que genera la percepción ese ejercicio eso que haces ¿cansa o es algo que se imbrica con la vida cotidiana? al principio parece conllevar un esfuerzo y la atención como como dice el propio Kata Upanishad ¿no? que los sentidos están absolutamente estirados hacia el infinito ¿no? están perdidos entonces traer la atención y establecerla en su propia fuente en su propia raíz al principio es requiere de un cierto esfuerzo por eso siempre le decimos a los estudiantes cuando empiezan a hacerlo que traten de tener pequeños instantes frescos pero intensos a lo mejor cinco segundos ¿no? retira tu atención de cualquier cosa que puedas percibir y manténla ahí en eso que es consciente solo de ser consciente ¿no? consciente de ser con el tiempo esto se va ampliando y llega un momento que por la propia práctica será naturalmente que puedas estar atento a la carretera conduciendo o a a un amigo como ahora hablando y tu atención principal substancial está en su raíz muy bien y entonces cuando una persona empieza en la escuela empieza a hacer esta clase de práctica de tomar conciencia y luego se le hace algo natural y eso sería eso sería toda la práctica que transforma tu vida bueno esta es una parte es la principal pero como no se puede llevar a cabo de manera intensa profunda y constante durante cierto tiempo por no decir depende de cada persona ¿no? puede variar hay toda una aplicación de la enseñanza desde la integración profunda de las enseñanzas hay también toda una práctica vital y viviente ¿no? con el desarrollo por ejemplo de Bairagia que es el desapasionamiento ¿no? el desarrollar también una indiferencia por los pensamientos que es una asina ¿no? el dejar de alimentar la mente narrativa de perseguir clasificaciones juicios interpretaciones de las cosas por muy filosóficos que puedan ser y muy interesantes empezar a abandonar ese interés donde el ego encuentra un gran regusto en lo filosófico en lo espiritual para aprender a morar en ese espacio de simplemente ser y luego dentro de la de la enseñanza también pues de forma natural todo aquello que pueda dar lugar a una reafirmación del ego a un querer aparentar algo querer llevar la razón querer resultar interesante querer buscar reconocimiento y una actitud también de completo servicio constante en tu relación con todo el mundo o sea es una enseñanza integral conforme la vas estudiando y la vas practicando digamos que el eje central sería esta auto atención pero luego hay toda una dimensión extraordinaria de aspectos y de matices que tiene su aplicación su propia aplicación práctica si yo fuera una persona que me acerco por primera vez mi preocupación también iría por el lado de mira yo quiero mucho a mis hijos o me gusta el fútbol o me gusta irme de vacaciones me gusta ir a la playa y estas cosas ¿no? yo perdería todo eso ¿me volvería alguien digamos entre comillas insensible si hago esta me acerco a esta comprensión? siempre decimos en la escuela ¿no? y se dicen estas enseñanzas que nadie tiene que renunciar a nada que valore porque esto sería un sinsentido un autoengaño lo que sí tiene que poner es la máxima confianza en darse cuenta de qué es lo que encuentra de valor y a quién favorece si a tu verdadera dimensión o a tu verdadera realidad como consciencia o al aspecto egoico de tu dimensión como personalidad cuerpo-mente ego ¿no? entonces ese discernimiento y esa mirada profunda de aquello en lo que tú depositas la felicidad o en lo que tú buscas o consideras o conviertes en fuente de tu propia felicidad te va haciendo por sí mismo que uno vaya mentalmente renunciando es una renuncia a nivel interno y que tiene como consecuencia muchas veces el que desaparezcan determinadas actividades o determinadas tareas e incluso a veces también personas porque hay personas que se alinean con tu cambio de frecuencia y siguen ahí y es una bendición y hay veces que hay personas que simplemente no soportan el hecho de que haya habido un cambio de frecuencia interno y simplemente dejan de estar y también es una bendición porque estaba así definido que tuviera que ser ¿y podría pasar Ernesto también que aquellas relaciones que llamamos tóxicas esas relaciones basadas en el abuso mutuo en la manipulación en un requerimiento excesivo del otro en juegos de poder empiecen a desaparecer también se produce una transformación profunda que a veces denota o tiene como consecuencia o desenlace como te decía que haya personas que no estén preparadas para ese alineamiento y desaparecen otras encuentran una resintonización en la medida que uno no apoya y deja de ser condescendiente y complaciente con todo ese tipo de autoengaños manipulaciones desagotajes etcétera muy bien muy bien cuando hablabas de la desaparición del ego eso es algo que tú mismo dijiste a mucha gente como que le da un reparo más de uno preguntará oye pero si si desaparece mi ego no desaparezco yo tú dijiste al principio te acuerdas cuando te pregunté quién es quién eres y tú me dijiste bueno esa es la pregunta quién quién soy yo si puede desaparecer mi ego y seguir siendo quién soy muy interesante tu pregunta porque mira hasta el propio Ken Wilber por ejemplo que está considerado uno de los grandes eruditos o pandits de la conciencia ¿no? vamos a poner habla de que el ego que persiste tras una iluminación tras una realización es un ego funcional ¿no? queda un ego funcional ahí y esto da pie a que mucha gente interprete que después de una completa y absoluta realización realmente hay un ego que puede persistir pero ya no es así lo que quiere decir es que el ego en realidad desde el punto de vista más elevado a lo cual se llega después de todo este trabajo que estamos hablando es consciencia cuando dice Bhagavan por ejemplo en una de sus obras que cuando miras fijamente al ego este toma bueno lo que está queriendo decir es que es un fantasma sin forma que sólo parece aparecer cuando nuestra atención está volcada hacia afuera entonces por ir al grano de tu pregunta cuando llega un momento en el cual la atención por haberse debilitado todas las tendencias todas las basanas de buscar apetitos gustos deseos anhelos se termina por quedar firmemente anclada en su propia naturaleza lo que desaparece es este fantasma sin forma y al desaparecer completamente el fantasma sin forma como nos dice Bhagavan en el versículo 54 del Guru Bachaka Kovai el ojo infinito sólo puede verse a sí mismo mientras que el ojo finito que es la idea o el concepto de Dios que tenemos de nosotros mismos sólo puede percibir cosas semejantes entonces ¿qué es lo que queda después de la completa erradicación del ego? la única realidad que siempre es siempre ha sido y siempre será que es la conciencia eterna e indivisa la conciencia pura que es el silencio perpetuo y perfecto y ahí no cabe lugar para nada más no hay otros no hay yoes no hay túes no hay nada o sea que si nosotros conversáramos desde la conciencia yo diría yo y tú diría yo y somos el mismo yo no podríamos no podríamos hablar salvo que como es el caso de Badabán hubiera una una función muy específica para aparecer dentro de este sueño imposible y dar lugar a un aprendizaje de retorno al hogar porque cuando las gentes hablaban con Ramana creían que estaban hablando con un cuerpo porque no podían ver otra cosa que no fuera su propio cuerpo representado allá afuera pero en realidad su gurú interno el que estaba tomando una determinada forma temporal en este caso la forma de Badabán para facilitar esa comprensión de la enseñanza que les permitiera volver a la conciencia a la fuente y pero por ejemplo a los demás en el caso que tú y yo por ejemplo pudiéramos llegar a esa a esa disolución a esa totalidad y no tuviéramos ese impulso no propio sino de la totalidad misma de transmitir una enseñanza ¿qué pasaría con nosotros? Hay un plan perfecto y esto en todas las tradiciones místicas auténticas se explica ¿no? en el cual tarde o temprano como Jim Carrey en la película del show de Truman algo en el escenario empieza a parecernos que no cuadra ¿no? o el foco que se cae del techo o cualquier cosa de repente nos dice aquí hay tongo ¿no? y generalmente a raíz del sufrimiento a raíz de experiencias generalmente suele ser así llega un momento en el que uno busca respuestas y busca las respuestas empiezas a ir hacia adentro empiezas a plantearte todo esto que parece tan real puede ser la realidad ¿cuál es la realidad? ¿quién soy yo? y eso en todos y cada uno tarde o temprano se presenta y a partir de ahí solo es cuestión de tiempo que empiecen a presentarse todas las posibilidades y todas las soluciones y todos los caminos necesarios para que finalmente uno pueda llegar a una total liberación en este sentido las enseñanzas de Ramana Maharshi representan una vía directa y corta y con esto no quiero decir que no pueda durar varias vidas pero si como dice Bhagavan la meta debería de ser el camino si tú quieres llegar a la conciencia infinita lo que más te va a llevar a ella es poder vivirte y reconocerte desde ya desde el punto que sea en el que estés siempre que puedas en tanto que eso esa conciencia infinita que es nuestra verdadera naturaleza es el mayor destructor de todas las basanas que son todas nuestras propensiones a vivirnos y considerarnos lo que no somos es como si pusiéramos ¿qué prefieres para iluminarte? y poder leer un libro un foco como este que es una luz pura y directa o una luz indirecta que está medio entremezclada con mucha teoría con muchos manuales con muchos libros pues si te dicen que la luz directa es la luz original y esa es la luz que más cura te meterías debajo de esa luz todo lo que pudieras otra cosa es que mientras no puedes estar bajo ella pues uno tiene que tratar de estudiar de comprender y de integrar pero hace un ratito decías que había gente que tenía esta entrevista contigo o con las personas que trabajan contigo y de repente de varios como dice el Bhagavad Gita muchos me buscan y de los muchos algunos se acercan y finalmente uno solo me encuentra tú dices todas las personas en algún momento tienen esta necesidad de acercarse se hacen la pregunta de Truman Show pero por otro lado me dices hay gente que se acerca pero después abandona ¿de qué depende? que alguien como tú siga este camino de corazón y otras personas no lo hagan mira hay durante cierto tiempo el ego se apodera de la búsqueda espiritual y lo convierte en una especie de ansiolítico para el dolor como una especie de sucedáneo o alternativa de la tele del libro de la pareja de no sé qué y se cuentan que realmente están interesados en un trabajo interno entonces cuando llegan y te cuentan que están interesados de verdad en un trabajo interno y se desarrolla una cierta conversación hay veces que se ve muy claro por los propios comentarios por lo que se va conversando que realmente porque empiezan a surgir las excusas muchas veces ¿no? sí, pero bueno pero yo es que tengo mucho tiempo pero si hay que meditar yo tampoco quiero meditar y esto me lo pueden ustedes enviar y si hay que asistir a una clase online pero yo no realmente no puedo entonces yo te voy a contar ¿no? una especie de podéis hacerlo por mí por favor claro termina casi y podéis hacerlo por mí y entonces bueno pues se nota quién realmente quiere poner lo mejor de su parte que es lo único que se pide una mínima disposición a que eso se vaya produciendo a que ese trabajo interior se vaya realizando cuando no sea esa mínima disposición pues no queremos hacerle perder tiempo a nadie ni contarles películas de vaqueros a nadie tampoco muy bien muy bien y cuando hablabas esto de de la muerte me decías esto requiere varias vidas para para este camino para un ñani para un sabio ¿no? ¿qué es lo que significa morir? porque cuando Ramana estaba en sus últimos momentos con este cáncer que le tocó padecer los discípulos en uno de sus escritos dice que le preguntaban le decían no pero maestro usted va a morir se va a ir y él decía ¿a dónde creen que voy a ir yo? ¿a dónde voy a ir? ¿qué es la muerte para un ñani? precisamente hay una una frase que compartíamos hoy en no sé si puedes poner la página de de la escuela un momentito porque está fresca es de esta mañana y tiene justo que ver con lo que estás preguntando parece que lo hubieras preparado Pablo no 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 esta ¿no? si si bajas un poquito es la última publicación que hemos hecho da una respuesta esta si esta es si le das a ver más dice el devoto ¿cuál es la práctica? dice el Maharshi averiguar la fuente del yo dice el devoto ese era el estado antes del nacimiento de uno y dice Bhagavad ¿por qué debería uno pensar en el nacimiento y la muerte? ¿naciste realmente? la elevación de la mente o del ego se llama nacimiento después de la mente surge el pensamiento del cuerpo y se ve el cuerpo entonces el pensamiento del nacimiento el estado antes del nacimiento y la muerte el estado después de la muerte todos estos son tan solo expresiones de la mente ¿no? tan solo provienen de la mente ¿de quién es el nacimiento entonces? entonces realmente cuando se dice que Bhagavan murió de cáncer es un poco lo que te decía antes anticipándome un poco realmente de alguna manera por el prarapza karma que es lo que todos los cuerpos tienen que vivir en esta experiencia un cuerpo tiene que terminar puede terminar con un cáncer o con un accidente o con lo que fuera pero lo que somos por eso esas palabras finales ¿de dónde puedo ir? los verdaderos devotos de Bhagavan en aquel momento estaban absolutamente en contacto con Bhagavan como su verdadera naturaleza que es el yo que brilla en nuestro corazón y los que eran discípulos o buscadores que habían llegado por allí pues realmente estaban llorando desconsolados pensando que Ramana era ese cuerpo y que les iba a dejar o sea que lo que estás planteando es que la vida es un poco una Matrix un sueño donde tú y yo estamos conversando ahora mismo pero no eres ni tú ni yo simplemente son un juego de luces y sombras en esta gran película que es la vida y así como cuando se acaba la película no va a ninguna parte o sea los personajes de la película no se guardan en un cajón y vuelven a aparecer el día siguiente de la misma manera no hay ni un aparecer ni un desaparecer como pasa con nuestros sueños así es el ego proyecta toda una serie de cuerpos a través de los cuales se vive a sí mismo como personas entonces la persona de Pablo y de Ernesto que parecen tener una existencia propia con un simple sueñecito que nos entrara ahora mismo y nos echáramos la siesta desaparecerían por completo ¿cómo puede una identidad que se supone que es idéntica a sí misma siempre sin excepciones ser algo fugaz evanescente que aparece que desaparece por eso como explica Bhagavan hay una conciencia que sí es completamente ininterrumpida en los tres estados en el estado de vigilia que es el estado presente en el estado de sueño con sueños y en el sueño profundo esa conciencia no deja nunca de ser y de estar y eso es lo que realmente somos claro ahora si una persona pensase bueno aguanto esta vida total con los dolores que apareja total cuando termina se acaba pero por lo que tú dices esta conciencia total hace que emerja Ernesto y Pablo digamos una y otra vez o sea hablaste de reencarnaciones varias vidas el ñani que llega a esta comprensión digamos no tiene necesidad de volver a aparecer en el sueño o sigue apareciendo pero con conciencia en el ñani ya no hay ego entonces cuando aparece un ñani en la experiencia de aquellos que todavía se viven a sí mismos como un ego que ha proyectado un cuerpo nuestra verdadera naturaleza que nunca deja de ser como te comentaba antes genera una impresión en la manifestación para un mensaje puede ser el cuerpo de Ramana o de Nisargadatta puede ser una colina como la colina de Arunachala que en el caso de Ramana no hubo una figura humana una representación de la divinidad adoptando una forma determinada con una significancia muy fuerte muy importante que conduce al devoto hacia el encuentro con el origen de esa proyección que es nuestra fuente pura y una vez que se llega a ese punto digamos no vuelve a haber otra emergencia de esa conciencia o sea yo me llamo Pablo soy un personaje de este gran sueño de alguna manera llego a esta comprensión mi ego se diluye para siempre vuelve a aparecer un Pablo o sea esa energía total dice podemos crear cinco Pablos más o no esta es una de las por ejemplo una de las cuestiones por las cuales es tan importante el estudio de las enseñanzas conforme a ese rimurú ganar y ese risadú que es de donde porque realmente casi todo lo que se ha escrito y publicado de Bhagavan oedece a escribas que nunca escribieron mientras Bhagavan hablaba mientras Ramán hablaba porque por una cuestión cultural de la India era de mala educación estar ahí escribiendo mientras está ahí muchos llegaban a su casa al cabo de no sé cuántas horas y empezaban a escribir lo que habían entendido imagínate y una de las cosas que explicaba Sadhu Om y Esrimurú ganar en este sentido es que la conciencia es indivisa y es una paradoja porque por un lado la conciencia es indivisa y es autocontenida quiere decir que la conciencia no crea nada la conciencia no crea un material de sueños porque los sueños no tienen causa y lo que es incausado no puede ser generado por nada pero paradójicamente en el momento en el cual parece haber aparecido este sueño desde el punto de vista del soñador hay una llama hay una presencia de la chispa divina de lo que realmente somos de esa conciencia que nos permite por volvernos hacia ella darnos cuenta de que simplemente habíamos tenido una pesadilla o sea que o sea que en cualquier parte de este sueño podríamos decir o sea yo podría tomar un fragmento de este micrófono un pelo lo que sea ahí puede ser el punto de partida de una comprensión que tiene la misma validez que si yo hablara con no sé con un maestro de repente porque en cada en cada rincón de ese universo como si fuera un holograma está el todo sí el substrato de todo aquello que parece ser real que no son más que construcciones mentales sean imágenes sonidos sensaciones y demás el substrato la sustancia van a decir que era porulo vastu de todo ello es la conciencia sobre esa conciencia que es lo único real aparece todo un sueño de repente que no está hecho de la conciencia como mucha gente cree porque simplemente es una aparición y en ese sueño dentro de esas formas es como si penetrara al mismo tiempo que el sueño se produce también se activa esta chispa divina de esa conciencia que en nosotros como cuerpos mente que estamos soñando y creemos que somos va a dar lugar a dado que nuestra capacidad de comprensión de entendimiento está basada en los cinco sentidos a que podamos percibir a través de cualquiera de los cinco sentidos un elemento dentro del sueño que va a ser el que nos catapulte hacia adentro por generar un interés de devoción de anhelo de recuerdo algo se clarifica de repente y dice esto me va a ayudar a salir del sufrimiento a veces son señuelos del ego que suele poner los trampas por todas partes pero tarde o temprano no va a poder evitar contener que ese anhelo profundo se termine representando por una pista real y estabas diciendo mira acerca de este proceso y me venía a la mente gente como Tony Parsons que plantean como una especie de comprensión radical como si una persona se contactara contigo ahora mismo y tú en cinco o seis oraciones le dijeras como esa verdad expuesta que él siempre habla ese secreto expuesto que él habla open secret que dice y la persona en un momento comprendiera todo ¿tú crees que es un proceso gradual ese crama Mocti ese gradual o es un proceso como dice Tony Parsons que con tú decirle esto a una persona por ejemplo esta entrevista ya está es un quiebre es un darse cuenta es una ruptura con todos esos bazanas con todas esas tendencias del pasado no lo dejaría solo en Tony Parsons Pablo o sea te puedo decir por ejemplo hasta hasta la defensa del propio David Goffman que es el biógrafo de Ramana Maharshi hablando de Papaji de que realmente Papaji cuando le ponía las manos a determinados devotos ¿no? podían darles tú no puedes darle absolutamente a nadie nada para que despierte incluso el propio Bhagavan podía darle a nadie nada para que se realizara es tu frecuencia tu nivel de conciencia que llega a un punto en el cual sintoniza como la aguja que te ponía en el ejemplo de la analogía con el imán que permite que uno esté en contacto con ahora en relación a esto que comentas ¿qué ocurre? en todo el neoadvaita en todo el pseudoadvaita hay muchas vertientes que se han ido generando de la vaita como una tradición que era secreta en otra tradición realmente secreta antes y en todas estas vertientes al final hay una profunda negación de la práctica espiritual de que realmente solo por decir un porcentaje que no es ni mucho menos el acertado Pablo pero creo que me vas a entender a lo mejor el 0,01% tienen un despertar radical e instantáneo como el que tuvo Gabán como el que tuvo Robert Adams en el resto por ejemplo en Isargata fueron tres años que se subió al piso de arriba de la casa de uno de sus hijos cuando dejó casi todos los negocios de venta de cigarrillos que tenía y estuvo tres años ahí porque su maestro Sidran Masbar me ha dicho que yo me fije en la conciencia pura y ahí me establezco y tuvo una determinación y también lo pudo hacer porque ya venía muy cocinadito y probablemente sus masanas estaban preparadas para que se pudiera llegar hasta ese nivel de fijación tan intensa pero Ernesto disculpa que te interrumpa ¿qué pasa si yo tengo 70 80 años y me acerco a tu escuela me cuentas todo esto y yo te digo pero sabes que a mí me quedan no sé como mucho 20 años para poder trabajar todo esto cuando alguien está así ¿qué sucede con la cercanía de la muerte me refiero? Pues mira me gusta contarles una anécdota que solía contar Robert Adams de los dos monjes que se acercaron a su maestro y el maestro primero tomó a uno y le dijo oye ¿qué querías preguntarme? Pues mira quería preguntarte sobre ¿cuánto crees que me queda para la iluminación? y al primero le dijo mira sabes que yo creo que pueden quedarte como unas 5 o 6 vidas porque por lo que he visto en ti bueno el discípulo empezó a llorar a patalear a gritar pero este ¿qué tipo de escuela es? ¿qué tipo de práctica? ¿no? y cuando se acercó al otro maestro perdón al otro discípulo y le preguntó lo mismo le dijo puede que sean 3 o 4 vidas empezó a saltar de alegría y dijo qué bendición que no sean 100 o sea cuando viene alguien y tenemos algunos estudiantes en la escuela con estas edades siempre les decimos nadie puede arrogarse el derecho ni absolutamente el conocimiento de saber cuánto es lo que la gracia nos tiene destinado y por cuánto tiempo el que parece estar más apegado y estar más lejos del amor del ser en cualquier momento puede recibir un impacto profundo de devoción y de entrega y en 3 años terminar todo esto y liberarse por completo en otros puede ser que dure 3 o 4 vidas entonces si no lo sabes ¿por qué no te empleas en ello como decía el Buda en sus últimas palabras luchar incansablemente por vuestra salvación? ¿por qué no te entregas con todo tu corazón con todo tu amor en esta enseñanza en esta práctica para que los años que te quedan de vida sean lo más puros lo más limpios lo más felices lo más en paz posible? Generalmente lo ven generalmente lo ven porque igualmente te aporta una calidad de vida diferente porque imagino que al vivir no desde un ego que siempre está queriendo combatir y salirse con la suya sino desde una distancia esa de la conciencia ¿no? que observa todo desde el observador el testigo el sakshi la vida vuelve se vuelve mucho más apacible sí sí porque curiosamente aunque todo lo que está destinado a ocurrir como el propio vagabán le dejó a su madre escrito en aquella carta ¿no? va a suceder por mucho que te empeñes en que ocurra lo contrario y por mucho que trates de evitar que algo acontezca pues igual realmente hay un punto aquí curioso y es que parte del prarabdha karma que se articula a través de los pensamientos que van apareciendo en la conciencia parte de ese prarabdha karma comprendía el que tú llegaras a un camino como este y que empezaran a disolverse determinados patrones determinados samskaras determinadas tendencias de pensamiento que son las que luego dan lugar a la representación en la forma y en la experiencia de los acontecimientos y de las experiencias de vida entonces en muchos casos vemos como las circunstancias cambian radicalmente y en otros igual no tanto pero la perspectiva y esto es lo importante y el desde donde viven y como se toman acontecimientos que les habrían llevado a un gran sufrimiento siguiendo una vida poco espiritual y poco comprometida con su verdadera naturaleza esto cambia radicalmente porque hay un alineamiento también que se produce en cierto grado del mundo de la forma de la apariencia del cuerpo de la conducta con lo que es nuestra naturaleza esencial y alguien podría preguntarse también si yo llevo una vida así y ya he avanzado bastante en esta actitud apacible y tranquila no me vuelvo menos efectivo para ser no sé alguien potente en el trabajo no sé alguien que está en una empresa y quiere progresar y quiere sacarla adelante no me vuelvo alguien porque claro cuando nosotros observamos no sé a Ramana y vemos esa figura de de sabio bueno justo ahora aparece otra imagen pero de sabio sentado descansando ¿cómo despegarnos de esa idea y darnos cuenta que si vamos a ser funcionales en esta sociedad o es que no lo vamos a hacer ¿cómo es? el mejor ejemplo siempre es el ejemplo de Balabán a las 5 de la mañana estaba allí pelando patatas en la cocina como un campeón le veía a cualquiera que dejara de atender a un animal o dejara de algo por medio era el primero que se daba cuenta de todo esto es una absoluta falacia la idea de que uno se vuelve catatónico por el hecho de ensimismarse y te vuelves pasivo todo lo contrario es decir ¿cuál es la energía que nos provee de fuerza y de intensidad al cuerpo para poder moverse durante el día? el sueño profundo que es realmente donde la conciencia está en sí misma entonces cuanto más te atiendes a ti mismo cuanto más te reconoces por lo que realmente eres mucha mayor concentración mucha mayor eficacia mucha mayor honestidad y puede ser que el para dar la karma de tu cuerpo mente o el destino de tu cuerpo mente sea el tener que llevar una fábrica con 200 personas bueno pues lo harás lo harás con muchísima mayor eficacia y con muchísimo mayor compromiso y responsabilidad de que lo habrías hecho si no hubieras entrado en una vida así te lo garantizo y si por ejemplo mi para dar la karma que sería para que se entienda las tendencias que ya están en marcha conductas hábitos que ya están en marcha y no pueden detenerse que me hacen ser quien soy que me hace que me guste el helado de chocolate y no el de vainilla ¿qué pasa si tengo bazanas y por lo tanto un programa de la karma que me lleva a tirarme en sillón a ver Netflix? bueno aquí está hay dos esferas que nunca colisionan entre sí una es la esfera de la voluntad y otra es la esfera del destino Badawan Badawan siempre decía que mientras nos sigamos preguntando en relación a estas dos cosas es porque aún no hemos comprendido suficientemente lo que opera a un nivel muy profundo en este sentido y en este sentido el deseo de querer algo que es lo que se llama el Kriyas Batatran Kriyas Batatran el deseo de querer ese es inamovible nadie nos puede limitar ni el destino ni el Paragra puede limitar nuestro deseo de querer que algo ocurra por ejemplo o desear que algo pase o que no pase precisamente ese deseo de querer que algo pase o que algo no ocurra contribuye al debilitamiento de estas Visayabásanas y esas tendencias luego está el otro ámbito de la voluntad que es el Kriyas Batatran no me acuerdo muy bien de la segunda parte que tiene que ver con el deseo de hacer la libertad de hacer que algo termine por acontecer ahí puede ser que haya acciones que estén predestinadas y por lo tanto formen parte del Paragra Karma que que acontezcan pero hay otras acciones que pertenecen a la esfera de la voluntad exclusivamente entonces ¿qué quiere decir esto? que en la medida que una persona que llegue a un camino como este tenga la mejor actitud posible para no dejarse arrastrar por sus tendencias estas van a ir debilitándose y luego están las Satvasanas que son aquellas tendencias que provienen de la consciencia chit de nuestra naturaleza real entonces en la medida que yo alimente fortalezca y refuerce todo aquello que obedece a esas pasanas o tendencias nobles o puras por decirlo así ¿no? del servicio de la compasión de la humildad etcétera etcétera y no alimente y no refuerce las tendencias oscuras por decirlo de alguna manera o malas ¿no? va a tener un impacto muy importante en cómo yo viva lo que sea que tenga que acontecer cuando presentas todo este recorrido y la idea también de escuela uno se imagina como niveles el primer año estudio tal cosa el segundo año el otro y después alcanzo como una especie de diplomado ¿hay unos niveles así unos escalafones de ese estilo o es más una enseñanza que te va acompañando y que es más o menos la misma y es un tutelaje de tu parte y de los que te acompañan hacia aquel que camina este camino en este sentido como te comentaba creo que antes de empezar la entrevista tanto Angie como yo como colaboradores que están en la escuela con nosotros cada mes como Michael James siempre decimos que no hay maestros en este camino la única verdadera referencia es ese yo que brilla en nuestro corazón entonces los niveles de conciencia a los cuales cada cual se encuentra de forma natural se van sucediendo en una ascensión dentro de los niveles de la percepción y eso está al margen de cualquier tipo de estructura de cualquier escuela de cualquier camino sería un condicionamiento por nuestra parte arrogante pretender saber en qué qué siguiente clase le toca al otro para llevarlo como en un colegio ¿no? claro claro simplemente el vivir la enseñanza y el experimentar en el día a día todo lo que se va produciendo lo que se va estudiando en la escuela va llevando de forma natural al estudiante de un nivel a otro conforme la gracia lo va determinando y eso está más allá de cualquier control de cualquier estructura y ahora yendo a la escuela en sí digamos hay este tutelaje de parte de tuya y de los que te acompañan ¿cómo es? ¿es diariamente? yo por ejemplo me acerco por primera vez y que por correo por videoconferencia ¿de qué manera es que se produce ese acompañamiento? hay hay varios varias formas y posibilidades de poder pertenecer a la escuela dependiendo del nivel de compromiso que cada cual quiera adquirir desde todo lo que divulgamos por el canal de YouTube yo soy tú mismo ser como lo que compartimos en las redes sociales y demás luego hay un segundo escalón por decirlo así que es a través del aula abierta que es una clase que realizamos una vez al mes concretamente el segundo domingo de cada mes durante dos horas y bueno donde exponemos temas centrales de las enseñanzas y también hay tiempos para preguntas y respuestas y luego hay un tercer nivel en el que es cuando tenemos esta entrevista que te comentaba y donde pues si hay ciertas personas que realmente quieren llevar a cabo este trabajo de un mayor acompañamiento de una mayor orientación por parte de la escuela y demás y se vive a través de clases semanales clases quizás se hacen cada semana online a través de videoconferencia por Zoom y con también un acompañamiento pues con prácticas que les enviamos con foros donde pueden compartir a lo largo de la semana de diferentes tipos tienen un contacto con nosotros a través del correo electrónico a veces también les enviamos sobre todo a los que van llegando los primeros meses pues hacemos algunas reuniones de apoyo de acompañamiento algunas plantillas que les enviamos para ver cómo se están sintiendo qué dificultades se están encontrando y poder estar muy cerca a lo largo del proceso luego a partir de ahí cuando ya llevan cierto tiempo ya de alguna manera han sintonizado con la enseñanza y están ya practicándola pues hay estudiantes que tienen sesiones individuales a veces sesiones de pareja a veces sesiones familiares también depende de lo que estén viviendo con nosotros y incluso también hemos hecho algún retiro lo que pasa es que desde la situación del COVID pues no lo hemos vuelto a proponer hasta que se normalice un poco todo esto Ernesto ¿cómo es el acercamiento? si yo quisiera por ejemplo acercarme a la escuela ¿hay algún correo? ¿hay algún teléfono? ¿hay algún modo de conexión? sí lo que recomendamos siempre es enviarnos un correo a hola está ahí puesto se ve en pantalla hola arroba yo soy tu mismo punto com ¿en qué parte de la pantalla lo tenemos? justo debajo de donde pone escuela de Arbaita Vedanta en verde pasa que se ve un poco difuminado arriba más arriba a la derecha de la foto de Ramana justo ahí en verde hola arroba si nos envían un correo ahí a hola arroba yo soy tu mismo punto com lo que les plantearemos es una conversación normal cordial con la persona que se ponga en contacto con nosotros para ver un poco conocer cuál es su motivación qué es lo que realmente anhela cómo se siente cómo se encuentra cuál es un poco su camino antes y a partir de ahí pues podrá seguir los pasos ¿no? para poder iniciar ¿y hablarían contigo o puede tocarle hablar con otras personas que también están a cargo? podría hablar con otras personas o conmigo depende del día de la hora pero normalmente con cualquiera de nosotros iba a tener una una conversación muy clara muy honesta de nuestra parte y con la mejor disposición para tratar de dar en el kit de lo que esa persona está realmente buscando ¿y hay gente de todo el mundo en la escuela? sí tenemos estudiantes de Australia de India de Argentina de Colombia España Estados Unidos son todos de habla hispana eso sí porque todo se transmite en habla hispana a excepción de cuando interviene Michael James que lo hace en inglés pero también tiene una traducción simultánea vamos a poner aquí la imagen de Michael James si la tengo por algún lado bueno no la encuentro ahora aquí está Michael James ahí va Michael James trabaja así codo a codo contigo en la escuela sí hace un tiempo bueno desde hace ya bastante tiempo que habíamos tenido intercambio por correo electrónico y teléfono y demás pero de un tiempo a esta parte ahora unos tres años empezamos a colaborar más intensamente y concretamente hay un grupo de estudio en la escuela en el que estudiamos a conciencia las enseñanzas de Ramana las obras esenciales de Ramana Maharshi y hay pues vídeos conversaciones que Michael tiene con nosotros y que ponemos los vídeos los estudiamos incluso también algún aula especial con él en la que tratamos temas centrales de las enseñanzas y se plantean preguntas y respuestas y en cuanto a libros Ernesto que que recomendarías acercarse a la escuela y que la escuela te sugiera o hay alguna bibliografía que que alguien podría como acercarse como primer acercamiento a esta filosofía bueno realmente de Ramana Maharshi los libros recomendados son sus obras esenciales en las que como te comentaba antes tanto Sri Sadhuam como Sri Muruganar intervinieron directamente para porque el propio Bhagavan participó en la corrección de muchos de esos textos y Michael a su vez fue supervisado por el propio Sadhuam en todo ello y son quien soy yo que es Nanjar que sería la obra cumbre de Ramana Maharshi luego tenemos Uladu Narpadu serán los 40 versos sobre la realidad ahí tenemos a Nanjar Uladu Narpadu luego tenemos el caso de Upadesa Induyar que son la destrucción espiritual o Upadesa Saram luego sería también recomendable el Gurubachaka Kobay y los versos de Sri Arunachala Stuti Panchaka que serían los versos devocionales de Bhagavan bien lo quería ir buscando pero me has matado claro estos cinco serían los más recomendables realmente y la recomendación que siempre hacemos en la escuela es por supuesto hay personas que nos han escrito y nos han preguntado qué libros nos recomendáis y les hemos dicho estos cinco lo que marca una gran diferencia a la hora de estudiarlos dentro del seno de un grupo de estudio es que lo que por ejemplo te hablo de mi caso lo que supuso muchos años de lecturas incompletas donde la comprensión llegaba hasta un determinado punto en la escuela fruto de haberlo digamos digerido durante los últimos en mi caso los últimos 32 años pero en el caso de Michael por ejemplo 40 años y además participó como explicaba con Sabón en toda esa traducción es acelerar mucho la comprensión clara y profunda de lo que ahí está para que luego también tenga como consecuencia una aplicación práctica mucho más profunda y genuina teniendo en cuenta de que al igual que el Buda hace 2.500 años o el Cristo hace 2.000 años Ramana o Robert o Nisargadatta representan los Budas vivientes de los últimos 100 años del siglo XX poder tener la clarificación y el desmenuzamiento en un aterrizaje de la enseñanza a tu vida práctica para entenderse mejor considero que es algo realmente fundamental y de gran servicio de gran ayuda para el que lo quiera tomar pero no obstante ya el hecho de por sí de coger un libro de estos y empezar a saborearlo y empezar a vivirlo con el corazón abierto es de una gracia infinita claro porque mucha gente que consiga esta bibliografía va a toparse con palabras en sánscrito como estas como vasana como este no sé samadhi este y quizá te diría que eso es lo que menos dificultaba conllevar claro por ejemplo ahora estaba preparando traduciendo un artículo para el grupo de estudio de Ramana Maharshi donde explica Sabón que lo que se pone entre paréntesis en un verso en concreto del evangelio del Maharshi el Maharshi's Goldspin no es lo que realmente Bhagavan quería decir y así te podría enumerar cientos de casos de detalles de las cartas a Ramana Sram de día a día con Bhagavan de las conversaciones con Ramana 1, 2 y 3 te podría seguir diciendo entonces ¿qué ocurre? que siempre decimos que es una una gran bendición el que bueno pues que Sabón y Muruganar a través de Michael llegaran a esta escuela para poder clarificar todas estas cuestiones que incluso en lo que se registró por escrito en las obras a veces no está suficientemente clarificada lo que era la verdadera intención de Bhagavan en el contexto específico y a las personas en particular a las que les estaba diciendo lo que se les estaba diciendo claro, claro fuera de contexto uno lo puede interpretar de diferentes maneras sí qué bueno entonces mira volvamos aquí a mostrar así no nos olvidamos del contacto básicamente que me interesa mucho porque como está medio velado para que lo podamos recordar es hola arroba yo soy tú mismo hola arroba yo soy tú mismo punto com ese es el correo mediante el cual de cualquier parte del mundo podemos escribir a la escuela yo soy tú mismo justamente que dirige Ernesto junto con colegas que van espera que vuelvo aquí van trabajando en pos de transmitir y clarificar esta enseñanza porque tú hablas de Ramana pero estás diciendo que lo que nos llega de Ramana no es lo que a veces Ramana quiso decir y por eso tú apelas a Sadhu Om y a Murunagar que son aquellos que estuvieron cerca de él y por eso pueden decirte no mira cuando dijo tal cosa y está escrito en tal libro en realidad no se refería a eso es que ese rey Murunagar por ejemplo Pablo fue uno de los codificadores del diccionario tamil de la época estuvo 32 años con Bhagavan fue el devoto que más años estuvo junto a él y que además realizó el ser en su presencia de pocos devotos Bhagavan certificaba esto ¿no? su madre la vaca Lakshmi y Murunagar y poco más y este Ganapati Swami que estaba siempre con él ¿no? ese ¿no? bueno yo no recuerdo ahora puede ser que haya en alguna de la literatura de los devotos ¿no? algo al respecto íntimamente creo que sí ¿vale? íntimamente creo que sí pero él no era Bhagavan no era muy dado a decir toma aquí tienes el certificado de ñani ¿no? claro, claro entonces no me atrevo a asegurarlo con la certeza con la que sí lo digo de Sri Murunagar por ejemplo entonces claro el caso es que cuando Michael llega en 1976 a la Ashram de Bhagavan con quien se encuentra es con Sardón el cual había estado con Sri Murunagar durante muchos años en la misma trabajo entonces son los salvaceas de la enseñanza pura de Bhagavan y por eso es una gran bendición el poder prestar este servicio porque ellos estaban dedicados completamente día y noche mirando cada verso cada coma cada letra y donde Sri Murunagar decía sí, sí, sí Bhagavan dijo esto aquí, aquí, aquí además esto me lo corrigió y aquí me dijo cambia esta coma y pon esta tilde entonces es extraordinario el servicio para la humanidad yo creo que dentro de 200 años en las universidades al igual que se ha hablado de textos sagrados se dirá pues estos dos señores tan humildes tan sencillos tan sencillos porque le fueron a Sabuón por ejemplo le fueron a buscar de San José de California para que montara Ashram si estuviera allí a su nombre y le dijo si Bhagavan está aquí mi corazón ¿dónde tengo yo que ir? o sea eran de una humildad tan infinita ¿viven todavía Ernesto? no Sabuón dejó el cuerpo en 1985 ¿es el mayor que vemos aquí? no en la izquierda de Sabuón el mayor es el que está sentado Sri Murunagar que dejó el cuerpo antes no sé si en 1960 1973 o por ahí Muy bien vamos a ver también unas imágenes de alumnos de la escuela que han retratado un poco han representado artísticamente toda esta experiencia y esta vivencia y a la vez lo vamos a escuchar con un relato de parte de ellos así en primera persona ¿qué es lo que nos van a contar ellos? Bueno concretamente tenemos una estudiante en la escuela desde el minuto uno ¿no? de las que llevan todo el tiempo con un nivel de compromiso y de entrega que tiene una creatividad extraordinaria y que hace y que hace estos cuentecitos hace unos cuentecitos en los que concretamente pues se va reflejando la historia de un verso de un verso de la obra de Bhagavan en este caso es el verso 16 donde se habla de como todos los tratados un poco lo que hemos hablado en algún momento de la entrevista de hoy como todos los tratados innumerables y la lectura interminable no te va a conducir a esa verdadera liberación y como al final es en el sí mismo en el yo interno donde cuando empezamos a fijarnos y a establecernos ahí todos los tratados se revelan y se abren todas las ventanas antes antes de finalizar quisieras aclarar alguna cosa o contarnos o dejarnos simplemente un mensaje o algo para aquellos que estén interesados en acercarse lo que quieras bueno primero no me gustaría dejar de mencionar a Angie creo que la he mencionado aunque sea solo una vez Angie es mi esposa y es un pilar importantísimo en la escuela siempre está como Saduon en un segundo plano pero su nivel de entrega y de compromiso con todos los estudiantes es extraordinario y quiero hacerle un un reconocimiento porque bueno generalmente ella es no sal tú habla tú y su trabajo es muy dentro de que todo está hecho por Bhagavan pero me gusta decírselo porque es así y para las personas que hayan podido sentir en esta entrevista de alguna manera algún tipo de llamado solo decirles que estamos completamente entregados en cuerpo y alma como se suele decir por un propósito que nos supera y que nos rebasa por completo que es el de apuntar siempre a que el estudiante que llegue se aprenda a girar poco a poco hacia adentro y encuentre ese gran tesoro que es nuestra naturaleza real y como con las prácticas sagradas con los satsang que vivimos cada semana se va produciendo una depuración profunda de todas las tendencias que nos conducen al sufrimiento y que ellos mismos podrán probarlo podrán vivirlo si lo desean y aquí estaremos para atenderles muy bien muy bien Ernesto yo quiero destacar que bueno hemos podido ver la tranquilidad y el espíritu apacible que tiene Ernesto a la hora de contar estas cosas y también se nota cuando alguien lo vive de corazón o cuando no es un discurso simplemente por simplemente por no sé haberlo adquirido y repetirlo como como discos rayados como se dice sino que lo dice realmente desde el corazón así que eso lo lo aprecio y lo lo valoro mucho y te agradezco que hayas estado este ratito aquí charlando en la espada de Damocles y bueno cuando quieras como como suelen decir esta es tu casa bueno cuando quieras volvemos a a tener una bonita charla como esta gracias a ti de todo corazón Pablo y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo también llevando a muchas casas y a muchas familias en esta situación que estamos viviendo posibilidades de paz y de amor en su vida muchísimas gracias Ernesto hasta siempre hasta siempre hola hermanos pues bueno como vosotros sabéis yo estoy apuntado en los tres grupos Ramana Satsang y Experiencial y si tuviese que decidirme por uno de los tres obviamente el Experiencial sería el último lo tengo clarísimo pero yo creo que es el que más me aporta porque sé que es el que le da más guerra a mi ego el que menos ganas tengo de escuchar pero es el que me pone los temas encima de la mesa y me da más claridad sobre lo que soy y en el momento en el que estoy entonces es eso si fuese una labor del ego escogería a los otros pero sé que realmente el que más me está aportando es el Experiencial espero que os sirva un abrazo el grupo Experiencial es un espejo perfecto donde uno puede ver todas aquellas partes del personaje que interpreta y que aún no ha podido reconocer como partes suyas una vez que estas partes están reconocidas e integradas el mismo personaje empieza a disolverse y entonces comienza a quedar la esencia el propio ser en el en el grupo de estudio de la enseñanza de Ramana Maharshi lo que está ocurriéndome desde hace ya años es la el aumento cada vez mayor de la devoción y de la entrega la comprensión profunda y real de la enseñanza es para mí el máster de la escuela en donde se profundiza en la reflexión conjunta de la enseñanza soy David del grupo Yanamarga donde estudiamos los satsangs de un verdadero yani en mi caso no entiendo muy bien cómo se entonice mejor con el discípulo que con su maestro Ramana quizá por la cercanía en el tiempo en que vivió Robert por haberse dirigido a estudiantes occidentales o por el sentido del humor que tenía sea como sea en los 10 o 11 meses que llevo mi percepción de la realidad ha cambiado radicalmente se han empezado a derrumbar ciertos paradigmas muy fuertemente arraigados en mi vida esto por supuesto requiere de mucho tiempo paciencia y cariño con uno mismo porque no es sencillo ni nada agradable en algunos casos asimilar lo que aquí se dice pero hay que tomárselo como una carrera de fondo y sin tener expectativas de conseguir resultados inmediatos estados fantásticos todo sucederá como tenga que suceder el grupo de estudio de las enseñanzas de Ramana Maharshi es un espacio donde se nos ofrece la oportunidad de poder profundizar estas perlas que Bhagavan nos regaló y poder interiorizarlas todavía más para después realmente poderlas llevar a la práctica con una comprensión mucho más clara y cristalina la enseñanza pues deviene una experiencia se puede tornar una experiencia y no solo un concepto mental es un espacio donde el intelecto y la devoción se unen y bueno a mí me encanta el grupo de Ramana lo recomendaría para reflexionar en la enseñanza pura y directa ya que la gracia opera a través de estas comprensiones sin darte cuenta te empuja hacia ti mismo hacia ese profundo silencio permanecer en el ser al ir integrando con las lecturas versos y cantos enciende la devoción y la rendición y cada vez arde con más fuerza Ramana en el corazón con las lecturas en el corazón con las lecturas Amén. Amén. Amén.